Tras despertar a la madre de Nighty Boo en Gartron Man 4 de Boo y Huggy nos empezaba a perseguir por toda la colmena de murciélagos y gracias a Coach Pickle podíamos intentar, intentar escapar ante la gran velocidad y gran fuerza de una madre furiosa porque claro, a nadie le gusta que le despierten en la siesta y cuando parece que está a punto de pillarnos rompe la plataforma y caemos al vacío. Coach Pickle se recupera rápidamente del golpe pero Nighty Boo, su madre, le pega un placaje contra la pared y es de un duner que tiene que venir a ayudar y entre estas dos bestias, Coach Pickle y Dundun consiguen inmovilizar a la madre de Nighty Boo y nos piden ayuda nos piden que vayamos a buscar a Mr. Green para pedirle un deseo porque resulta que Mr. Green en este multiverso concede deseos pero es un poco extraño este Mr. Green, ¿nos ayudará? ¿Qué pensáis? Lo veremos en el próximo capítulo